¿Besaste a mi esposa? No pude evitarlo, es muy bonita y huele rico. No puedo creerlo, después de todo lo que pasamos en Hap... Puede ser vichisual. ¡Es culpa tuya! ¿Mía? Sí, no satisface sus necesidades. No me hables de mi esposa. Ah, sí, pues te voy a decir una cosa. Esto es lo que necesita un hombre. Yo te voy a golpear si tú... Oye, no me des la espalda, te estoy hablando. No te estoy dando la espalda. ¿Cómo pudiste besar a mi esposa? ¿Cuándo la viste? ¿Eh? ¿Cuándo?